Naces como gota no cristalina, como arena no blanca, como mar sin azul, ni cielo despejado, eres aceite y arcilla, mar negro y nublado, todos se apartan, te da la mano en un guante, y creces y eres extraño, haces mezclas y garabatos y creas, pero nadie entiende tus números en la arena, ni tus letras en el viento, hasta que el sol por fin te amanece, alguien ha tocado tu corazón y tu el de muchos, tus líneas de acuarela llenan almas, tus números y tus letras abren mentes al universo lleno de cosas nuevas y alzan los ojos para mirarte crecer y después inalcanzable, ahora sonríes en el espejo sus ojos y vuelas por haber visto y descifrado el teorema y dado una nueva conclusión, hoy te esperan y te verá el mundo y sonarán palmas del corazón y si lloras abrazado por la emoción sonreirá la tierra contigo.